Bienvenidos a culturageek.com.ar Te traemos otra reseña, pero esta vez en algo mucho más novedoso Vamos a reseñar la cámara de Samsung, la Gear 360, haciendo un video en 360 grados ¿Qué tenemos para contarte? Un montón de cosas Primero que esta camarita es algo espectacular Pero además, junto a Juan y a Diego, que los podés girar en cualquier momento en este video que ves en Facebook o en YouTube Te vamos a contar todos los detalles de esta cámara que se vi en Argentina dentro de muy poquito Por ejemplo, a mí, que no sé si es izquierda o derecha Juan te va a decir cuánto sale esta camarita, por lo menos en Estados Unidos Sale unos módicos 349 dólares, parece mucho, pero es una cámara de 360 Es espectacular, es una locura Además podés ver, si querés en el control ahora, cómo saluda todo el equipo de producción de Cultura Geek Y además, Dieguito, de este lado, te va a contar qué cosas podés hacer con esta cámara 360 Por ejemplo Podés filmar a resolución 4K y además podés sacar fotos en 25.9 megapíxeles Y si te parece poco, podés hacer timelapse Bueno, muy bien Y encima lo podés hacer prácticamente en cualquier lado, porque es resistente al polvo y al agua Resistente al polvo y resistente al agua Se vincula con el Galaxy S7, si vos tenés el Galaxy S7, lo podés vincular mediante la app Y con esa app podés crear estos videos Esta cámara tiene dos camaritas, valga la redundancia De 180 grados que se unen mediante un software para que después los pueda reproducir Y como Mark Zuckerberg también en el evento presentación la mostró Se pueden subir de manera nativa a Facebook Entonces, si vos lo subís a Facebook, detecta que es un video 360 Y con el mouse podés ir recorriendo todo el video como va pasando Pero, tiene más cosas esta camarita Por ejemplo, vamos al ejemplo de que él Gira para allá, ahí, él Tiene el casco de realidad virtual, el Gear VR Vos te ponés ese casco de realidad virtual Y pasás a ser el centro de la cámara Vos sos la cámara y con la cabeza podés girar Y podés ver donde vos quieras No solamente moviendo el mouse como lo estás haciendo ahora Recordamos, la Gear 360 es esta cámara hiper novedosa Realmente espectacular, tiene un diseño hermoso Que es de Samsung, se vincula con los teléfonos celulares Y podés compartir videos en 360 grados ¿Dónde? En Facebook O en... YouTube Facebook o YouTube, perfecto ¿Y dónde señores tienen que comunicarse? ¿Dónde nos tienen que hablar? A nuestras redes sociales ArrobaCulturaGeek O en nuestro Facebook que es Facebook.com barraCulturaGeek.com.ar Todo lo que quieras saber de tecnología lo probamos acá Como hicimos con esta Samsung Gear 360 Chau Salud de allá también, chau 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 Beauty Como hicimos con esta Samsung Gear 360 Chau B